Es el Inaba, igual como decía el chico sobre las licencias, sí allá se llevan ese tiempo, pero son cuestiones de ello, entonces el Inaba así trabaja, incluso esas son las facilidades que se realizó con el convenio de poner la oficina forestal aquí en Batsum. Ese convenio les facilita a ustedes, porque tal vez, hay personas que van a botar uno o dos árboles para su consumo y tienen que ir hasta Inaba, llegan, hacen su solicitud y después les dicen, bueno, ahora espere, cuando tenga tiempo el técnico lo viene a traer y lo lleva, y a ver, él vaya a hacer la inspección y la publicación de sus árboles, después vaya a preguntar si ha hecho el dictamen y todo eso lleva vueltas hasta Chimaltenang, por eso fue que se hizo ese convenio que no toda la municipalidad lo tiene, de facilitar esos papeleos e incluso la oficina forestal también está tratando de que son los incentivos forestales. ¿Qué se está manejando con algunas personas? El otro día hubo una capacitación con el ingeniero de Iná, aquí están los señores que tienen sus plantaciones de reforestación y él les decía, bueno, como que se registraran en Iná, ellos llevan toda su papelería de que tienen 10 puertas de reforestación, entonces ellos están inscritos en Iná y Iná les facilita su manejo y manejo que le van a dar a sus árboles, ¿por qué? porque lleva raleos, podas y todo, entonces lo que se trata es de que la persona le encuentre el sentido de manejo a los bosques, con lo que son las podas que puede aprovechar un poco de leña, en el raleo puede aprovechar un poco de trocillo, pero todo eso ya lleva a un trámite legal. En ese caso Inés le fue claro el ingeniero, la municipalidad pues no es la encargada de que yo les voy a sacar un permiso para transportar trocillo, no, no se puede, eso ya se los trabaja Iná, Iná es porque ellos están inscritos, entonces ellos empiezan a hacer lo que vienen a hacer, un inventario, cuentan cuántos árboles son los que van a talar y sacan una licencia forestal, y lo mismo eso es lo que les decía a los señores, al señor Depósito, de que no son cuestiones de la municipalidad, de que pueda, que esté en sus manos, darles una licencia para, mire usted tiene depósito, aquí está su licencia y ya nadie lo va a molestar, no son cuestiones municipales, porque ustedes pueden preguntar a cualquier lado, en cualquier municipalidad, no hay, no existe eso, es ilegal pues, o sea está el instituto de Inés para hacer esos trámites legales. Entonces no son cuestiones a veces nuestras, y eso es lo que les tenía que decir, si tienen alguna duda.